La Iglesia de San Juan Esta fiesta patronal se festeja con fuego y con agua porque a San Juan antes que le mataron, a las vísperas que le mataron se jugó con fuego y después cuando ya casi que le mataron jugó con agua y le cortaron la cabeza La Iglesia de San Juan La Iglesia de San Juan Cochinoca es uno de los pueblitos más viejos del país En 1682 ponen la primera piedra Cuando vienen los españoles, este ya era pueblo y cuando vienen los incas, también era pueblo entonces ahí se pierde la historia y ya no existen los datos No había otras capillas en las otras comunidades Todo se centraba acá, todo para el 8 de diciembre, la fiesta de San Juan La Candelaria, la gente de las otras comunidades venían con sus imágenes a pasar misa acá en Cochinoca Así que imagínese usted que este pueblo antes de Abrapampa acá era todo y después por el tema del ferrocarril se fundó Abrapampa y se trasladó todo a Abrapampa y ahí quedó el pueblo, en este momento deshabitado no sería por ahí los chicos que concurren a la escuela y más ahora que se ha creado la secundaria y de Abrapampa y de alrededor del campo dejan cerrar su hojita, vienen a la misa y ahí se quedan en la noche por ahí a acoplear por ahí al salto León a las masas y en la noche y luego se ha intentado ¡Clarar de fuera! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Pues bueno, aquí hay una pasta que tiene madríamos ¡Muy bien, muy pequeñosa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la víspera, ya hacemos la celebración, la víspera y de ahí ya salimos algunas veces, creo que salimos en la procesión, sí, salimos en la procesión con antorcha, ya hacemos la numinaria, recibimos la gente, damos de comer, de cenar. Van llegando y vamos sirviendo la comida y después hacemos los ponches, hacemos el vino hervido y van a, ¿cómo se llama?, actuar, hay músicos, copleros. ¡Suscríbete! 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 Él tenía donde salía el sol, ahí tenía su marcadito ahí en la tola, una sombra. Marcaba donde salía el sol y como entraba todo, él marcaba. Y entonces ahí paraba unos días, decidía, paraba unos días. Y de ahí otra vez iba caminando el sol así, más, más, más. Y eran los días más largos. Claro, la sombra iba corriendo, sea de la tola o de un palo, una piedra. Y salía de ahí, de la mañanita, salía el sol allá y ya él, ya estaba ahí mirando el palo. Ponía una señal. Así lo hacía mi abuelo, ese me acuerdo. ¡Gracias! 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 Y después acá está el cristo que dicen que le crece el pelo y puede ser porque ahí tienen un cuero arriba, encima del cuero está esa corona que la han puesto. ¡Gracias! 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 Hacen numinaria porque dicen que es el día de los corderitos y así que en los corrales, en los campos también hacen la numinaria en la puerta del corral, alumbran a las ovejas. Es como una vela, igual que nosotros tenemos fe a las llamas, San Antonio y hacemos numinaria, vamos a hacer numinaria en ese día también. Todos tienen sus santos acá. Los corderos, las llamas que es San Antonio, los chivos que es San Bartol. Todos tienen sus santos. Estamos quemando, esto simboliza la fiesta de San Juan, San Juan Bautista. Y acá tradicionalmente se enciende las pajas, lo que haya seco, porque San Juan Bautista es el patrono de las ovejas de acá del lugar, de la gente, entonces ellos veneran mucho a San Juan. ¡Gracias! 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 Y ahí ponemos la leña para que se haga la brasa, para hacer la quema de pecados. La quema de pecados tiene que ser justo a las 12 de la víspera, de la noche esa. Esta es leche con alcohol, esto es un poco más alcohólico que el vino, porque al vino se lo saca el alcohol, en cambio a la leche se lo incorpora. Este es vino hervido, este es vino hervido con canela, es como una bebida que es caliente, te calienta el cuerpo, pero no te emborracha. No te emborracha. En cambio esto sí, el ponchi sí, porque el ponchi es leche con alcohol, y alcohol no a 20 grados. Así que esto sí, te pone bastante brava. Los amilantes son los suris, del lado de allá de Agua Caliente. Van transmitiendo la cultura de los amilantes a sus hijos, a sus nietos. Los devotos a San Juan ofrendan los corderos y se hace lo que es la cuarteada. Son como los suris originales de la puna. Son como los despedidas. Son como los tiras. Son como los tiras. Son como los tiras de aguas. Son, tu quieres soiras. BerDIt穷 a la con carnafa. Son, tu puedes, vas a subir en tiras la punta. Son, tu puedesions en carnaf. Son, tu puedes sentir enibilidad. Un cuarto, una persona que adora a San Juan, el otro cuarto es otra persona que adora a San Juan y así en pareja, las parejas que haya. La corneta, que es la caña larga, que antes era de caña, y en el final de la caña tenía un codo que hacía de bocina, antiguamente era de cuero, después ya lo hemos ido modificando y lo hemos hecho de caño, de caño y chapa, o sea, no es, pero antiguamente era de caña y cuero en el final, y un bombo, entonces el bombo y la corneta acompañan a las cuarteadas, a los amilantes, que adoran a San Juan. Por favor, nadie, da miedo. ¡Gracias! 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 ¡Que viva San Juan! ¡Que viva San Juan! ¡Que viva San Juan! ¡Que viva! No quiero estar confesando ni el cura a nadie, si no tenemos pecado grave, ni hemos matado a nadie, así que ahí hacemos la quema de pecado quema ahí pisando la braza, ¿no? En ese momento pensamos también que estamos quemando nuestros pecados. A lo mejor estamos enfermando también. No sé, yo no estoy de acuerdo a avisar todos mis pecados al cura. Así que yo mismo pensaba, digo que no, yo voy a quemar acá pisando la brasa. Menos ir a avisar al cura que me he peleado con el vecino, qué sé yo. Y en esa parte no estoy de acuerdo. ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Bravo José! ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva San Juan! ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva San Juan! 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 ¡Viva! ¡Viva San Juan! 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 ¡ Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 Hoy se juega con aguillones. Y el otro día siguen jugando con agua, hasta las 12. Yo me acuerdo que sabían estar vela nomás todos los cabellos así, congelados. Yo decía que ellos se van a enfermar. No, no se enfermaban nada. Ni la tos les daban. Después de las 12, ya no juegan con agua. O sea, juegan también, pero ya no es bueno. O sea, ya se resfrían, se enferman. Por eso digo, no sé qué será. Ya será que el agua está bendita ya por San Juan. ¡Gracias! 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 y bueno se va perdiendo y hay muchas cosas que ya se han perdido en señaladas en corpachadas, ahora son otros, hacemos las corpachadas pero no como se hacía antes, hacemos las señaladas pero no como las señaladas de antes a medida que va pasando el tiempo vamos a ir perdiendo más cosas hay muchos significados que ya lo hemos perdido y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video